Alrededor de 300 metros de la humedal tierra blanca se quemaron debido al mal manejo de los residuos sólidos y personas inescrupulosas que iniciaron el fuego. En el momento está muy confragado, por lo que presuntan manos criminales han venido a la humedal a prenderlo. Entonces la idea es que se está controlando a base y gracias a la ayuda de la administración municipal y en cabeza de la Secretaría de Gobierno y bomberos oficiales de Soacha, bomberos voluntarios como tal, hemos controlado y la comunidad se ha controlado un 70% de la comunidad. En lo que se lleva y en lo que se ha visto. Los barrios de Villa Sofía II y Ducales fueron donde sintieron más la conflagración debido al humo que se dio de manera rápida. Se tiene que extinguir, tiene que quedar apagado, extinguido como tal en su totalidad. No debemos dejar conflagraciones ni llamas que provoquen más el incendio. Por lo que vemos que en la parte de la humedal hay cierta parte seca y es lo que más se prende. De igual forma pues en el día de hoy como no se ha tenido lluvia ni bastante sol como tal, ha estado un clima más bien controlado. Pero ya hacemos los movimientos para controlar con el vehículo y extinguimos con el agua que trae él mismo. Entre los bomberos voluntarios y oficiales hicieron la labor de apaciguar las llamas, pero hicieron también un llamado a atención para que los ciudadanos no repitan esta clase de actos ya que podrían llegar a lastimar a alguna persona. Que cuidemos la parte que nos favorece y miremos el riesgo que tenemos alrededor, que son las familias que viven alrededor de ello como tal. Entonces procuren que en verdad nos concienticemos para que cero fogatas, cero hogueras.